hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo que se trata acerca de facebook a cómo agregar o bueno como nombrar como administrador a una persona lo que es en un grupo de facebook en todo caso voy a ir directamente a mi página de facebook para hacer el ejemplo correspondiente me voy acá la parte derecha ahí me voy a parte donde dice grupos ver todo aquí veo una cantidad de grupos en el cual yo estoy unida pero lo que administro son unas cuantas como en este caso de compra y venta online perú ok y ahora para poder agregar o nombrar un administrador me voy a la parte de arriba donde hay un icono y al medio en estrella hago clic ahí y me aparece todas estas opciones ahora lo que yo voy a hacer es miembros ok acá donde dice buscar puedo buscar el nombre de la persona a la cual quiero nombrarle administrador editor ahí puedo colocar el nombre y va a aparecer yo les voy a hacer ejemplo por ejemplo con esta persona alexia a la parte derecha hay tres puntitos hago clic ahí y me va a aparecer todas estas opciones silenciar miembro nombrar moderador nombrar administrador eliminar miembro bloquear miembro todo esto lo que yo voy a hacer es nombrar administrador hago clic ahí y automáticamente le van le va a llegar una notificación a esa persona para qué indicando que tal persona le está indicando que hasta que sean administrador de grupo no y ahí ella tiene que aceptar y listo y ya estaría siendo administrador de grupo en este caso yo no le voy a enviar esa notificación porque no no deseo que esa persona sea el administrador ni nadie o no yo le estoy haciendo un ejemplo y bueno chicos y chicas es así como se nombra un administrador en un grupo en lo que es celulares ahora en lo que es computadora también es fácil te vas al grupo y en esta opción va a aparecer la opción miembros y vas a seguir los mismos pasos ok bueno chicos espero que este vídeo ha sido de su ayuda si es así te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo bye